Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Comenzamos la semana con este Unbox de la trilogía de Death Note Este pack incluye Blu-ray, libro y más de 4 horas de extras de la mano de MediaTres Studio Vamos a ver como es esta edición y que es lo que podemos encontrar en ella Sin más, ¡Comenzamos! Música Comenzamos como siempre por el Slip Cover de esta edición Ahí tenéis la portada de Death Note Esta franja blanca que yo hubiese quitado totalmente Porque la verdad es que no me queda bien La portada si veis, creo que se puede notar, simula ser el cuaderno Sin embargo, hubiese estado bien que realmente fuera el cuaderno tal cual Entonces, esta franja como que afea Pero bueno, nos da la información de que tiene 4 Blu-ray Libro y más de 4 horas de extra Y aquí abajo podemos ver el logotipo de MediaTres El lomo, lo mismo, Death Note con el logo de Blu-ray y el logo de MediaTres Y aquí tenemos la sinopsis Después, todas las características técnicas de los discos Y esta imagen de aquí sobre la película En el otro lado, pues tenemos la parte interior donde iría el DigiPack ¿Vale? Porque esta edición está en formato DigiPack Vamos a dejar esto por aquí Y pasamos a mostrar el DigiPack Que como veis por aquí es bastante simple Es así en ambos lados, simulando hojas del Death Note Pero bastante, bastante simple en este caso Nada por aquí, nada por allí Como si fuera un truco de magia Abrimos, lo primero que encontramos es el libreto Aquí tenemos el libreto Como siempre os lo paso por encima El libreto está bastante bien Tiene bastantes imágenes, muchos textos Muchas cosas que sirven de información Y que la verdad es que es un libreto muy trabajado Aquí podemos ver que tiene 49 páginas Ahí está, ¿eh? 49 páginas Este sería el libreto Simulando también el cuaderno Y luego tenemos La notita de Media 3 Que te dice que al comprar esta película Estás apoyando su distribución oficial Y con ello haces posible Que muchas más puedan llegar al mercado Muchas gracias Esto siempre me ha parecido un detallazo Aquí tenemos otras películas de la compañía A ver si enfoca Ahí, ahí tenemos más películas de la compañía Pero esto siempre me ha parecido un detallazo También en otras ediciones suyas Lo tengo y mola Abrimos el resto y tenemos los discos El disco 1 con la primera película Después tenemos el disco 2 con la segunda Aquí tenemos el disco 4 aquí atrás Con los extras del nuevo mundo Y el disco 3 con la película de el nuevo mundo Los extras de la primera y de la segunda Están dentro de sus propios discos Pero el disco extra Disco número 4 Es con los extras de el nuevo mundo Hay que decir que este pack está muy bien Tenemos la trilogía Pero falta una película Falta la película, digamos, spin-off de L Que se nos cuenta sobre ese personaje Y que sigue, que continúa la segunda Por lo tanto es bastante importante Pero en fin, han cogido solo la trilogía Death Note Que es la que hay en este pack Yo por suerte la cogí en una oferta Y para mí, para el precio que tiene Y el contenido, está bastante bien Vamos a ir ahora a mostrar Todos los extras que contiene esta edición Junto con el menú Así que nada más Esta es la edición Os dejo con el menú y sus extras Gracias 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 Y hasta aquí llegamos hoy Esta es la edición de la trilogía de Death Note Que como podéis ver Falta una de las películas La película de L Pero bueno, en fin Es un pack bastante completito A falta de eso Con más de 4 horas de extras Y que está bastante bien ¿Qué os parece esta edición? ¿Qué os parecen estas películas? Podéis dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte Y suscríbete para más vídeos Adiós Adiós Si Stop GM